Estamos yendo Retiro ¿Para qué? ¿Ale vas? ¿El colectivo? Otra vez De vuelta a mi pago ¿Te extraña? ¿Eh? ¿Qué estás comiendo? Eh... Torte Me gustaba por decir Lo otro que necesitábamos ¿Qué gusta? De hielo ¿Qué estás comiendo? Torte 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 ¿Qué comiste? Estamos viajando a Retiro En el 5 de 11 Vinimos a comprar un poquito de Merca 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 también acá un poquito Y ahora estamos yendo a a Retiro para viajar de nuevo allá a Estados Unidos porque ya nos volvemos Un saludo para toda la gente Gracias, nos vemos No ¿Qué comiste anoche? Tortilla ¿Y hoy? Arrimos tortillas duras ¿Por qué comieras tortillas? Porque no teníamos plata ¿Por qué? Porque mi papá hace droga ¿Por qué se droga? Porque es un borracho y me pega Chau Buenos Aires Chau Chau Buenos Aires Por lo menos copy Chau Pero ¡Espera un montón! Gracias.